A todos los que me escuchan un deseo les pediré Que me canten mis corridos lo que yo tanto toqué Cuando tenga que dejarlo por favor les pediré Les canté a todas mis compas a las hembras por igual Desde todo mi cariño fueron pa' mi algo especial Recuerdenme con cariño cotorriela de verdad En mi último adiós les pido que no se agüiten señores Pongan un grupo norteño que eche corridos perrones Comencé de los dos copas y pisquen por mi señores Y ahora el saludo pa' toda la gente mañosa Allí en la piedad Michoacán compas Ok mijo Todos aquellos que vengan a darme mi despedido Preggan botellas de vino por mí pónganse unas líneas Y si no es mucho pedirle pensé en una amanecida Si muero acá de este lado un paro les pediré Que me manden pa' mi pueblo se los agradeceré Quiero estar junto a los míos pa' que me vayan a ver Entre perico y perico toquen como despedida Patriarantes, Zacatecas y bajos esto lo afinan Para alegrar las mujeres que me quisieron un día